¿Se escucha? Permiso. Hablo con Johnny el Grande. Sí, el mismo. Ah, mucho gusto. Yo me llamo Esteban. Cuando venía para acá, para Bogotá, un amigo que se llama Soldado Polgarí, él me dijo que te llamaras y necesitaba algún favor tuyo. Ah, sí, sí. Pulgarí. Pulgarcito, cara pálida. ¿De la vieja armada del ejército? ¿Mi gran amigo? Sí, claro. Él me había dicho algo sobre ti y me debería hacer un pequeño negocio conmigo. Ah, perfecto. Sí. Amigo, dale un cigarrillo. Un cigarrillo. ¡Gracias! 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 Es el amigo de estos manes. No sé nada, no sé ni qué manes. Tío, gran marica, ¿se acuerda de mí? ¿Sí? ¿Dónde estoy? Pues es el maricón que andaba con los locos esos en el hotel, ¿sí o no? Vas a hablar, gran marica. Ya me acuerdo. ¿Dónde están los parceros suyos? Viejo, yo no sé nada, viejo. Sí sabe, gran marica. Viejo, no sé nada, viejo. Sí sabe, sí sabe. Viejo, viejo, ya, ya, vea. Yo le voy a decir, viejo, ya. No voy a dañar. No, todo bien, todo bien. Yo le voy a decir, ya, 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 ya sé, ya, 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 hermanito, pero no me haga daño. Mire, viejo, ellos se lo pasan en la calle de las prostitutas, de las perras esas, de la Alameda. ¿Cuál calle? La Alameda, viejo, la Alameda. El tomadero ahí, pregunté por Jorge. Tomadero de Jorge, viejo. Ya, déjeme sano. Ya, pendejo. ¿Qué le va a mandar a decir a sus amiguitas, loca? No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches Por favor, dos cervecitas Para mi amigo aquí Acá en mi guardaespaldas Buenas 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 noches Mucho gusto ¿Qué tal? Bien ¿En qué puedo servirle? Pues Yo soy Esteban, ex soldado Esteban Idearte Y me recomendó el soldado Pulgarín del batallón 41 de los Bolíros Sí, sí, Pulgarín El que es amigo de Pulgarín Es amigo mío, no te preocupes Y pues el soldado Pulgarín me dijo que cuando estuviera aquí en Bogotá pues Que te llamaras y alguna cosa Esco hermano, para eso están los amigos Sí, no te preocupes Conmigo para que sea oye papá Cuéntame amigo ¿Tú un encargo o qué? Sí, necesito pues lo que hablamos por teléfono Sí hermano Dos millones Perfecto Muéstralos a ver hermano Este es el billetito Que yo le he visto a lo largo de mi Bueno Esta arma Ya tiene tres muñetas Así que mucho cuidado Esta es la de esta Estrola tuya Perfecto Estrola Y brindemos, salud Negocios son negocios Gracias Ah, muy bien ¿Por qué te retiraste del ejército? Por sanidad ¿Ah, sí? Hice una granada donde estalló una media costilla y una pierna y tengo lecciones Gracias Sí hermano Pero te vamos por fuera con estos negocios, ¿no crees? Gracias Johnny pues Con todo gusto, hombre, para hacerte... Estamos ahorrando y gracias por todo Bueno pues Buicioso, ¿no? Está bien Para las que sea conmigo, ¿yo? Ya saben dónde encontrarme, chao La 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 Quedan Guedas Quedan Voy Domi Hey, parcero, espérenme un segundo, voy a comprar unos cigarrillos. No me demoro. Comando, llámeme a la camioneta, me voy a correr un poquito. Justo, joven. Buenas noches, hombre. Vamos a un paro, vendiendo un cigarrillo de zanahuales. Gracias, bacán. Bueno, pirodito, dígale a su parcero que se quede zando. Hey, parcero, este pirón está armado, fijaos, fijaos. Está armado, está armado, está armado, está armado, está armado. Mira, tranquilo. ¿Qué pasa, parcero? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Todo bien, todo bien, todo bien. Ya, ya, ya. No le hagan a mi hermano, no le hagan a mi hermano, no le hagan a mi hermano, tranquilo. Sí, estoy armado, estoy armado, estoy armado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tómalas ahí porque le duelo la cabeza a su hermano, joven. Tómalas suave, tómalas suave, tómalas. Créanos que no me mataban a nadie. Estos ahí fueron los que fueron a la casa de mi familia, weón. Arranque, weón. Arranque, weón. Hágale, yo me digo por donde va. Suelte el arma, weón. Quédate, quieto, marico. Ahora sí, quietico, marico. Ahora sí, ¿quién? ¿Quién? Subite, subite, subite. ¡Marico! Tranquilo, tío, señor. ¿Qué tiene, mijo? Yo estoy bien, mijo. Coja, sí, jueputa. ¡Conorrea! ¡Mitraria! Esteban, ¿cuáles son tus planes de ahora? Tengo pensado montar un negocio que sea productivo acá en Bogotá Dice, me gusta la ciudad, quedarme ahí, seguirme ahí Yo no soy tu papi, yo soy tu tío ¿Mi tío? ¿Y por qué? Porque yo soy hermano de tu mami Y mi mami ¿dónde está? Ella está en el cielo, con Dios ¿En el cielo? Ajá ¿Y cuándo vamos a verla? ¿Qué te digo? Pues muy pronto ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mamá, voy a contestar princesa, espérame un momentico, aló, Laura, Laura mira hablas con Luisa, no se si te acuerdas de mi, si Luisa, claro que si, claro que me acuerdo de ti, como estas, Laura mira era para, para decirte que Esteban murió, es mi mamá, es el papá, que pasa amor, aló, si, lo que pasa es que yo quedé con Wendy, que es la, la sobrina de Esteban, que sería sobrina de ustedes también, si claro, nosotros te esperamos para, para ver la niña, y pues, que, que se puede encargar a ella ya, y ahora quien será, aló, que dio, mi hijo, que paso, como le he ido, que? y 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 paciencia, paciencia, sea la fe, amistad, el final de todo esto, es el amor, al veráis tan dijo, siendo un gran hombre a la vista de todos los hombres, el hombre sin Dios, está incompleto, el hombre sin Dios, está incompleto, el hombre sin Dios, está incompleto,